Este es un momento crucial, crítico. Está poniendo su cuerpo al límite y en cualquier momento puede fallar. Pero parece que va a conseguirlo. ¡No! Te lo habíamos advertido a que sí. Era una acción arriesgada que conllevaba un gran peligro. Y la espalda ha dicho basta. Estuvo muy cerca, pero falló. Si hubiera usado Indiva esto, lo habría conseguido. ¡Bonito cactus!